Esta es la persecución política de la policía de la provincia de Formosa. Este es el campo del intendente Atilio Basualdo. Y acá están. No sé cuántos camiones más nos van a secuestrar. Acá está el intendente. El acceso a mi campo. Acá, como ves, mi camión fue baleado por la policía de la provincia. En un control donde no existen verdaderamente ni la señalización ni nada con el estilo. Sale de incógnito en la ruta, en la ruta del predio federal. Y bueno, esto no está pasando. Hoy la policía de la provincia de Formosa, donde está prácticamente cometiendo todos estos delitos. Yo creo que esto se conozca a nivel federal. Está poniendo el predio federal para... Donde no tiene injerencia la policía. Manifiesta, arman, arman delitos que cometió el chofer. Mentira. Verdaderamente le salieron del ponte. Y hoy, lamentablemente, nadie cree en la policía. Está desacreditada. Y es como está pasando. Señor intendente, ¿fue baleado el camión? Ahí está. Fue baleado. El policía de la policía de la policía de la policía. ¿Como delincuente? Bien delincuente. Ahí está. La policía hoy está trabajando cometiendo estos delitos y entiendo el perjuicio de la sociedad. Yo simplemente estoy acarreando agua para mi animal y mi actividad es pecuaria. Y bueno, toda la policía como debe. Ahí no había señalización. Recién están trayendo los conos. Recién están poniendo los conos. No existe señalización. No existe control. ¿Con auto de civil? De civil. Sin identificación. Mucha gente sin identificación. Tampoco. No tienen identificación los policías. Ninguno. Ninguno. No sabemos qué son. Si son policías. ¿Qué es lo que son? Propiedad privada. Agachan la cabeza. Bueno. Por decir que ellos no tienen nada que ver porque son subordinados. Ellos tienen que lamentablemente obedeciendo las órdenes que le dan sus superiores. Pero ellos no tienen nada que ver. La policía no tiene nada que ver. Si no, los delincuentes como los comisarios que se encargan de armar este tipo de operativo armado y también avalado por la justicia provincial. Lamentablemente esto es así. Y la jueza Plaza seguramente va a dar órdenes dentro del predio federal. Dentro del predio federal. Aquí la policía me rodeó y me valeó la goma. Así. Así estamos en Formosa. No existe el derecho. No existe la ley. No existe justicia. No existe la ley. 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 No existe la ley.